¿Me conviene o no me conviene esperar para vender mi propiedad? Esa es una pregunta que a los corredores inmobiliarios nos hacen todo el tiempo y la verdad es que hoy parecería ser que no conviene esperar para vender una propiedad excepto que uno quiera esperar un tiempo prolongado. ¿Por qué digo esto? Porque las condiciones que nosotros estamos viendo, nosotros en The Inmobiliarios hacemos un informe trimestral sobre el estatus o el estado del mercado inmobiliario, ¿se entiende? Y en ese estatus lo que estamos viendo hoy, y de eso trata este video, es varias cosas. Una, en cantidad de salarios necesarios para comprar un metro cuadrado en Buenos Aires, estamos en récords máximos históricos, se necesitan un montón de sueldos para comprar un metro cuadrado en Buenos Aires, por lo tanto esto indicaría que o se recupera en salario el dólar o bajan los precios de las propiedades. Segundo punto, la renta de un inmueble en Buenos Aires está en mínimos históricos, por lo tanto, si no se recupera el salario como para que los inquilinos puedan pagar un ingreso mayor en dólares, la otra forma de solucionar esto, porque esto no tiene sentido, puede tener sentido en el corto plazo, pero en el largo plazo esto siempre se ajusta, lo que podría tener sentido es que bajen los precios de las propiedades, ¿está bien? Y eso vemos varias cosas. Lo único, dato más o menos esperanzador, bueno, por otro lado, no hay crédito hipotecario, también lo estamos viendo, nosotros en el informe trimestral tenemos, voy a poner el link acá abajo, tenemos un gráfico de evolución del crédito hipotecario y estamos en mínimos históricos de créditos hipotecarios otorgados. ¿Por qué pasa esto? Porque según la ley, cuando uno saca un crédito hipotecario, tendría la facultad o la posibilidad de con esos pesos que le da el banco poder comprar dólares al dólar oficial. Obviamente eso en la práctica no se aprueba, ningún banco está dando crédito, porque si no estarían regalando la mitad de la plata del crédito, es decir, si el dólar oficial está 70 y el blue está 140, ponele, y eso es el doble uno del otro, para hacer las cosas fáciles, entonces si a vos te prestan 1.400.000 pesos, podés comprar el doble que al blue, que es la cotización posta del dólar. Entonces se estarían regalando la mitad de los dólares de crédito, por eso en la práctica no te lo dan, a pesar de que sería legal que te lo den y que puedas comprar esos dólares con los pesos que te da el banco. Entonces hay muchas cosas que indican que los precios debieran seguir su tendencia a la baja, por lo tanto, si vos coincidís con ese diagnóstico, lo más razonable es que vendas hoy cuanto antes, o sea, que tomes una reserva en este mes de enero antes de esperar a marzo, porque lo mejor es cerrar un precio hoy antes de esperar dos meses, ¿está bien? Sin embargo, dicho eso, hay varios contraargumentos, o sea, que hay una grieta de lo que puede llegar a pasar, porque el contraargumento es, dado las propiedades ya bajaron 20 y pico por ciento en dólares, y en algunos barrios del Corredor Oeste y del Corredor Sur de la capital federal ya bajaron 30 por ciento en dólares, con respecto a los máximos de hace dos años atrás, entonces si ya bajaron 30 por ciento puede ser que sea el pico, el mínimo, y de acá reboten, y puede ser que sea el mínimo y se caiga más aún la cantidad de transacciones, lo digo en muchos videos, pero tenemos un mercado con 125 mil propiedades en venta y solo mil y pico de ventas por mes, por lo tanto, la mayor parte de la oferta no se absorbe, no se vende, no se la venden a nadie, por lo tanto, lo que se vende muy poquito y lo que se vende obviamente es a precios de cierre, que son los únicos verdaderos, los precios, no los valores de lista y de publicación, a precios más baratos. Entonces, si ya se está cerrando a precios mucho más baratos que antes, podría llegar a ser que sea el piso y podría ser que haya un año con salarios igual en dólares destruidos, pero si en el 2022 ya rebota el salario, van a subir los alquileres, por lo tanto, si los precios están bajos y los alquileres suben, la renta de los departamentos va a ser más alta, además, si el salario en dólares se recupera, si se resuelve el tema del cepo cambiario y la doble cotización del dólar blue y el dólar oficial, también podría volver el crédito hipotecario más con salarios en dólares recuperados. Entonces, si el 2022 es un año de rebote económico, que también debiera ser, porque el PBI cayó un montón con la pandemia en el 2020, si se rebota en el 2022 con fuerza, podría haber un montón de cosas que indiquen, además, otras cosas de la grieta del otro lado, con la soja en valores récord en dólares, muchos exportadores pueden hacerse con muchos dólares, que se los van a especificar cuando entren al país, pero, sin embargo, con mucha plata, porque el tipo, o sea, el precio de la soja está muy alto, entonces, si hay mucha plata circulando en Buenos Aires, o del interior que viene a Buenos Aires para comprar esa propiedad sobre Avenida Santa Fe, eso también podría ser una fuerza que suba los precios. Yo estoy más del primer lado de esa grieta de análisis macroeconómico de la situación del precio de las propiedades en Buenos Aires, por lo tanto, yo creo que las propiedades van a seguir su ciclo a la baja, que la tendencia bajista va a continuar, entonces, si la tendencia bajista continúa, las decisiones son dos, o por un lado, vendo ahora y espero la baja, la baja, la baja, y después quizás recompro o hago otra cosa, lo que fuese, o si no tengo que esperar todo el ciclo completo, que es que se termine la tendencia bajista, que rebote y que vuelva al nivel anterior al cual yo pretendo mentalmente vender. Pero ahí hay un tema muy interesante para plantearle a los propietarios vendedores, que es el tema del costo de oportunidad, vender hoy y usar la plata para otra cosa que me va a dar una renta, supongamos 10% anual, lo que hace es que yo tenga 100.000 dólares, ponerle que vendí en 100, un año ya tengo 110, al otro año ya tengo 120 y pico, al otro año ya tengo 130 y pico, entonces si yo estaba esperando mentalmente volver a un precio de 130 de mi propiedad, quizás tengo que esperar 6 años para ese rebote, mientras que vendiendo y haciendo una inversión del 10% de renta anual, quizás logro eso en 3 años en 26. O sea, metámonos en la cabeza, corredores inmobiliarios, colegas, nuevos inmobiliarios, metámonos en la cabeza a los propietarios vendedores ese concepto de costo de oportunidad. Vender hoy barato o más barato que lo que estaba la misma propiedad hace 2 años, no quiere decir que sea hacer una mala venta, puede ser que sea una muy buena venta si de acá bajan 20% más las propiedades y encima al salir hoy agarré la plata y hice otra inversión que me dio el 10% de renta, que podría ser también en inmuebles, pero quizás no es el mismo departamento residencial que yo estoy vendiendo, sino que vendo un departamento residencial que tiene el 1,5% de renta anual, que es lo mismo que cero en la práctica y lo pongo en quizás un fix and flip de una oficina en el microcentro que me da, no sé, 80% en 5 años y eso es una renta anual muy alta, entonces quizás eso tiene más sentido que quedar separado en un inmueble residencial que puede llegar a bajar el precio. Siempre es hacer futurología, hablar del futuro de los precios, pero lo que hoy el presente indica en cuanto a variables macroeconómicas con el salario en dólares muy bajo, sin crédito hipotecario en absoluto y con la renta de los departamentos residenciales en Correor Norte de Capital y también en Oeste y un poquito menos, pero también en el Sur, en mínimos históricos, el presente pareciera indicar que los precios debieran continuar la baja, así que si la baja continúa, vender hoy siempre es mejor que vender mañana. Espero sus comentarios para ver de qué lado de la grieta están o qué variables macroeconómicas están viendo que no estoy viendo yo. Cualquier comentario es bienvenido. Si les gusta estos videos, like y suscribirse. Muchas gracias.